¡Hey parcero! ¿Quieres pertenecer a esta familia? Ve a la búsqueda en YouTube y escribes Pollito Jason Allí entrarás a mi perfil y en la parte superior derecha vas a encontrar un botón que dice suscribirme Te suscribes y le das en la campanita en todas para que te lleguen todas las notificaciones Y todo el contenido que estaré subiendo en mi canal que es su canal ¡Bienvenidos y mucha suerte! ¡Bienvenidos y muchas gracias por estar en este canal tan fabuloso! Y nos vemos con dos desafíos muy importantes Y señores acabaron de salir hace poquito y el día de ayer también salió uno Se llama Desafío Festival de Foot Vamos a hacer dos desafíos en un solo video para que ustedes lo puedan observar y lo puedan hacer allá en sus casas chicos La verdad está muy fácil, está muy barato, no se necesita lealtad ni posición Solamente es comprar a los jugadores, ubicarlos en la plantilla y no es nada más La verdad es algo muy, 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 demasiado muy fácil Entonces vámonos con estos desafíos De verdad muchas gracias a mis suscriptores A las personas nuevas que están llegando a mi canal Que se suscriban, le den un me gusta a este video Espero que les guste, espero que les parezca bien chévere este video Y nos vamos con Desafío Festival de Foot Vámonos con este desafío La verdad está muy, 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 muy económico Vamos a mirar los precios muchachos Sí señores, todo el mundo dice No, pero Pochito Jason es muy costoso con esos precios Pero no, no chicos Está muy barato, está supremamente barático Bueno, nos vamos con, nos vamos con cual, nos vamos con cual desafío Este, cuánto dura Nos vamos con desafío, desafío festival de foot Este lo lanzaron hoy Solamente quedan dos días chicos Dos días para hacer este desafío Y nos van a dar un pack de jugadores variados prime La verdad es un sobre interesante Y nos puede salir algo muy bueno A mí, a mí me costó aproximadamente 5 mil monedas muchachos Son solamente 5 mil moneditas Y nos vamos con este desafío Sí señores, vamos con este desafío A ver cómo nos va Ojalá no salga algo muy bueno Cómo en esas eliminatorias al mundial Y cómo en esa Copa América Para los latinoamericanos Lastimosamente no le pudimos ganar a Perú ayer Y qué mal genio Qué rabia con mi equipo Pero bueno, no importa si es el fútbol Unas veces se gana, otras veces se pierde Pero bueno Listo chicos Nos pedían valoración química Nos pedían la valoración Bueno, la química La clasificación global del equipo Nos pedían 65 Química del equipo 75 Y nos pedían jugadores de México mínimo 1 México Un saludo a todos los mexicanos Que están viendo este video Ligas máximo 7 Jugadores del mismo país O región mínimo 5 Jugadores especiales mínimo 11 Bueno muchachos Ya tenemos acá Esta plantillita Listica para todos ustedes Solamente es que la compren Compren los jugadores Los ubiquen en la plantilla Y la envíen para que les den el premio Que nos van a dar Ya lo vamos a abrir ahorita Así que vamos a mostrar Los nombres de los jugadores Para que ustedes tengan en cuenta Cómo ubicar esta plantilla Esperen chicos Que mi esposa le gusta Mi esposa le gusta Trabajar acá en mi silla Y la niña le gusta Hacerme desórdenes Acá en la sillita La verdad me siento más cómodo Con Con la almohadita de acá Y entonces la señorita Como la coge Y no le gusta Entonces Me lo quita de ahí Pero a mí sí me gusta Entonces Vámonos con los nombres De los jugadores chicos Nos vamos con Nuestro italiano Giacomo Raspadori Cuatrocientas moneditas Medio derecho Antonio Cadreva Es un propietario Me salió en algún sobre Muchachos Por eso no tengo el precio Pero aproximadamente Le pongo por ahí Unas setecientas monedas Lorenzo Pellegrini Seiscientas cincuenta monedas Vámonos con Rodolfo Pizarro Setecientas monedas De plata Ovidio Popescu Doscientas cincuenta monedas Claudio Petri De bronce Doscientas monedas Defensa izquierdo De bronce Raúl Cuatrocientas monedas De plata André André Artean Doscientas cincuenta monedas De Italia Marco Parolo Setecientas cincuenta monedas Otro italiano Manuel Lazzari Mil doscientas monedas Y el último De nuestra plantilla Chicos Catalín Estratón Ciento cincuenta monedas Vamos a ver Esta plantilla Ya muchachos Si señores Nos van a dar Un pack de jugadores Variados Prime Vamos a ver Que tan prime Será Desafío Estirado De fútbol Completado Por el pollito Jason Bien chicos Excelente Packs de jugadores Variados Prime No son Intransferibles Recuerden chicos No son Intransferibles Se pueden vender En el mercado Bueno Nos vamos con este Otro desafío Desafío festival De fútbol También Que quedan Aproximadamente Un día Y veinte horas Acá hay otro desafío Festival Pero la verdad Me quedan veinte horas Y no lo quise hacer Porque ya queda Muy poquito tiempo Dice solamente De que quedan dos días Y este que ya Más o menos Prácticamente son Dos días Exactos Entonces nos vamos con Desafío festival De fútbol Otro desafío Que nos van a dar Un pack de jugadores Variados Especiales Son jugadores Que se pueden vender En el mercado Chicos Así que Vámonos con este Desafío Vamos a ver Que va a salir Listo Si señores Tenemos todo listico Ya está todo Cuadradito Muchachos Valoración Química Nos pedían Dos, cuatro, seis objetivos Nos pedían Jugadores de Dinamarca Mínimo uno Jugadores de la misma liga Máximo cuatro Jugadores de un club Mínimo dos Jugadores especiales Mínimo uno Calificación global Del equipo Mínimo ochenta Y química Del equipo Mínimo Noven Ya tenemos todo listico Solamente es comprar Los jugadores Ya tenemos Bueno ya tenemos Nuestros jugadores De oro Oro especial Bueno ya está todo Cuadradito Nos queda un día Y veinte horas No se necesita lealtad Ni posición Esto es un solo video Para que ustedes Lo puedan abrir Allá en sus casas Chicos Recuerden muchachos Que en la descripción Van los nombres De los jugadores Para que ustedes tengan En cuenta Como ubicarlos Y como comprarlos Bueno nos vamos Con Alex Bacardi Trescientas cincuenta Monedas Bueno les cuento Que este desafío Me costó Me costó Me costó Seis mil Ciento cincuenta Monedas Aproximadamente Dependiendo Como esté el mercado Muchachos Ustedes saben que El mercado varía Bastante Es muy volátil Puede que los jugadores Suban un poquito más O pueden que Sea más económico Los jugadores Así que chicos Apúrenle para que hagan Estos desafíos Son jugadores Intransferibles Se pueden vender En el mercado Vamos con nuestro portero Alex McCarthy Trescientas cincuenta Monedas Vámonos con Jonathan Vieira Ramos Seiscientas cincuenta Monedas Jan Begnarek Ochocientas monedas Defensa central Janik Bestegar Quinientas monedas Defensa izquierdo Rian Bertrand Es un propietario Pero le pongo por ahí Unas setecientas monedas No creo que salga Tan costoso Sergio Canales Es un propietario También Me salió en algún sobre Daniel García Carrillo Ochocientas monedas Nuestro amigo Iniesta Andrés Iniesta Novecientas monedas De España Un saludo a todos Los españoles Que están viendo este video Oscar Melendo Trescientas cincuenta Monedas Nos vamos con Raúl García Escudero Ochocientas cincuenta Monedas Y en medio izquierdo Marco Curela Novecientas cincuenta Monedas De España Media ochenta y uno Y nos vamos a enviar Esto ya Pack de jugadores Variados Especiales Pack de jugadores Variados Especiales Excelente Desafío festival De fútbol Completado por el Pollito Jason Bien chicos Excelente Esa es la idea La idea es ayudarles A todos ustedes A hacer todos estos Desafíos Para que no se compliquen La vida A veces son complicados A veces son muy fáciles Bueno Vamos a abrir los sobres Chicos Son dos sobrecillos Muy lindos Muy bonitos Vamos a ver Que nos va a salir Ojalá nos salga Algo muy bueno Bueno Que dice acá Vista previa del pack Consulta la vista Uy como así Pero ni porque yo No jugara a FIFA Existen distintos tipos De monedas De Ultimate Team Monedas Y FIFA Points FIFA Points Ya 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 lo sé Ya lo sé Pack de jugadores Variados Prime Este fue el primer Sobre Bueno eso fue El primer desafío Que hice Así que Vámonos a abrir Dice que son Cuatro de oro Cuatro de plata Con cuatro de bronce Seis especiales Vamos a ver Vamos a ver que tal Está mi suerte El día de hoy Con estos sobrecillos Ojalá me salga Algo muy bueno Que hace rato No me sale Algo buenísimo Vamos a ver Que va a salir Parece ser Que no va a salir Nada Si señores Un DC Westhock De media 81 Un delantero No me salió Nada Desafortunadamente Bueno Me salieron Repetidos No vamos a mirar Precios chicos Vamos a enlistar A Vamos a Alistar A Mata De media 79 De España Y nos vamos Con el siguiente Sobre Vamos a ver Que nos va a salir Chicos Hola Me salga Algo muy bueno Vamos Cuatro de oro Cuatro de plata Cuatro de bronce Todos especiales La verdad No le tengo mucha fe Pero lo vamos a abrir A ver que va a salir Vamos a ver chicos Vamos Vamos Salga Salga algo bueno No parce No 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 salió nada Uuuu Bueno El Portugal Es un MS Oiga Esa bandera De Portugal Siempre lo asusta Uno dice No Eso va a salir Cristiano No João Moutinho De B83 De Portugal Bueno No me salió Nada chicos Lastimosamente Pero bueno Lo importante Es que ya tenemos El video En nuestro canal De Pollito Jason Para que ustedes Lo puedan visualizar Lo puedan hacer Allá en sus casas Vamos a enlistar A João Moutinho Bueno chicos De verdad Muchísimas gracias Por haber visto Este video Espero que no se pierdan El próximo video Que voy a hacer Vamos a hacer Media 81 80 y algo Creo Media 81 87 Elección de jugador De media 81 Y elección de jugador De más de 82 Así que No se vayan a perder El video Al final de este video Les voy a dejar el link Y dentro del video También les voy a dejar Este link Para que ustedes Lo puedan hacer Y lo puedan hacer Allá en sus casas Y ojalá les salga Algo muy bueno Y si les sale algo Muy bueno Me cuentan En este video Chicos Me hacen un comentario Pollito Jason Me salió tal jugador Excelente Gracias por ese video Muchísimas gracias Así que chicos No los molesto más Mucha chachara En Pollito Jason Pero Nos vamos a hacer El próximo video Así que Muchísimas gracias No los molesto más Muchísima suerte Con este sobre Chao chicos Chao Chao